Estamos en teléfonos con Jorge Lorenzo que por la primera ronda de Bucar es cuarta Le ganó en un partido complicado a Nicolás Flament por 6-2-6-4 Contame Jorge cómo fue el partido más o menos Bueno, realmente el chico este jugaba muy bien, sacaba bárbaro los dos saques Muy fuertes, con rosca y era muy difícil atacarlos Mi juego que se basa en atacar siempre, con el saque de él nunca lo podía atacar Y bueno, por suerte se me dio el resultado y fue regular A pesar de que no pude atacar mucho la pelota, pero jugué bien Pero él es un excelente jugador, realmente lo felicito Tiene mucho para dar, tiene un revés excelente a dos manos Se lo esconde el drive bárbaro, yo lo trataba de buscar el drive cuando me di cuenta que el revés era terrible Y se invertía al revés, que yo me invierto el drive y él se invertía al revés Pero bueno, fue lindo partido Sí, la mayoría de los jugadores invierten al drive, pero bueno, si es su arma No, no, claro, en realidad se invertía para pegarle el revés Claro, pero él se invierte para pegarle el drive Él no, él era el revés Él era el revés, tenía un revés bárbaro Y bueno, fue muy lindo partido Está muy bien Bueno, y me dijiste que no pudiste hacer tu juego, entonces ¿cuál fue más o menos tu táctica? No, no, traté de, no, mi juego es atacar todo el tiempo Y como también no le podían, cuando le encontraba el drive sí lo atacaba un poco Pero el revés era muy profundo de él y muy bueno Y bueno, traté de meter un poco la pelota y cuando podía cambiar el ritmo Con el ice y bueno, variar un poco el juego Está muy bien Bueno Jorge, felicitaciones por la victoria Ya avanzás en esto que era la primera ronda de Bucarest Dedicatoria, saludos que quieras mandar No, no, como siempre a la familia y bueno Y a la familia también del circuito tenis que laburan bárbaro Bueno Jorge, muchas gracias y nos vemos en otro partido Vale, nos vemos la próxima, gracias Salud